Buenos días. Bueno, una jornada de una alegría enorme. Hoy es sábado 5 de diciembre y realmente vamos a presenciar, si bien todos los trabajos prácticos son extraordinarios, podemos decir que este es el más emblemático. Ya tiene más de tres décadas y si bien el formato tuvo algunos pequeños cambios a lo largo de las tres décadas, la esencia permaneció inalterable, que es vivir la experiencia de un lanzamiento de un producto. En marketing tenemos muchas formas de ver la práctica de esta disciplina, pero si tomamos una que integra todo prácticamente, es un lanzamiento de producto, que obviamente trasciende las fronteras del marketing y pasa a ser una verdadera práctica profesional de un licenciado en administración, porque más allá de lo que aprenden en la materia, pueden desarrollar todo lo que aprendieron durante la carrera y pueden complementarlo con todo. Prácticamente sería la única materia que quedaría excluida, obviamente porque no la cursaron, es dirección general. Después pueden aplicar en esta materia absolutamente todo, los conocimientos que ven en las materias básicas, ni hablar de lo que es costos, control de gestión, producción, recursos humanos, planeamiento y evaluación de proyectos, administración financiera. Marketing es una materia integradora. Cuando yo digo de materia integradora, creo que hay tres materias que son muy integradoras de la carrera. Marketing, planeamiento y evaluación de proyectos y dirección general, porque resumen todo lo que ustedes ven. Así que este trabajo práctico es algo extraordinario y que cobra vida a partir de las ideas que ustedes mismos generan. Por eso, bueno, tenemos mucho cariño hacia este trabajo. Siempre se hizo presencial, con la única decepción en el cuatrimestre pasado, por razones obvias, y este cuatrimestre. La verdad que era todo un desafío el formato online. Debo reconocer que salió muy, muy bien el cuatrimestre anterior. Fue muy, muy agradable poder vivir la experiencia de otra forma, pero no por eso hubo mucho cariño en la gente. Y un pequeño testimonio, ¿no? Mi mamá tiene 92 años y como sabrán en este momento está hiper cuidada, como creo que todos hacemos con todos y particularmente con nuestros padres y los mayores. Pero bueno, ella por distintos motivos siempre estuvo muy en contacto con los temas. Y ayer me dice, ¿qué pasó? Vinieron los chicos, ¿qué alegría se habían recibido? Estaban todos muy contentos. Y entonces yo les comento, mamá, son los lanzamientos. Bueno, simplemente el mensaje es hasta mi madre siempre está pendiente de esto y cómo lo reconoce. Pero lo que más dijo, que fue lo que más me gustó, obviamente ella no se va a poner a evaluar un trabajo que no vio y dice, pero qué alegría que tenían, qué cariño, qué gente cariñosa. O sea, doy este testimonio porque creo que el lanzamiento refleja eso, refleja una fiesta donde todos se preparan y donde creo que la facultad y nuestra universidad una vez más demuestra realmente lo que significamos como tal, ¿no? Quiero desearles a todos el mejor de los éxitos, fundamentalmente a marketing, porque son ellos los verdaderas protagonistas, sin dejar de lado que también participan de esta actividad los alumnos del Seminario de Educación General, que ellos también cumplen su trabajo práctico, un trabajo práctico de, digamos, en este caso ponerse en directivos y hacer una evaluación directiva en tiempo real, con algo de información previa que se le fue suministrada, un sumario ejecutivo. Sabemos que en la realidad seguramente uno aprueba el proyecto con mucha más información y con mucho más tiempo, pero en este caso, bueno, la metáfora es hacer una reunión de naturaleza directiva donde se presenten los lanzamientos que para los fines de los directivos serían como proyectos y los directivos analizan la situación y, por un lado, cumplen con su tarea del trabajo práctico de dirección, pero a su vez también forman parte de un jurado que va a elegir los casos a través del premio Lomas. Y también, ¿por qué no decirlo? Disfrutan, porque todos los alumnos que hoy están cursando el seminario en algún momento hicieron esta experiencia y, bueno, como yo digo, cuando se hace es difícil disfrutarla, ahora la podés vivir más tranquilo, sabiendo que ya la cumpliste esa etapa, y representa un verdadero aprendizaje. Así que, bueno, son cinco minutos que era lo que quería emplear, me gusta usar bien el tiempo, simplemente éxitos, disfruten la experiencia, muchas gracias por la tolerancia, hemos organizado de la mejor forma que creemos que era posible, para que todos puedan disfrutar, para que todos puedan participar, para que se pueda una vez más cumplir con la seriedad académica que es tradicional en nuestra facultad, y eso también es importante. Creo que tal vez es uno de los aspectos más importantes a destacar. Podemos tener cantidad, pero la calidad no se negocia, como no se negocian los valores, como no se valora, como no se negocia nuestra ética. Y en ese sentido, me siento contento, porque creo que se ha logrado un formato muy bueno. Obviamente, más allá de que cada docente le indicó el momento que tienen que participar, siéntanse libres para durante el día vivir toda la jornada, vivirla parcialmente, solo estar en los momentos que se le pidió con carácter, llamémosle, no me gusta la palabra obligatorio, con carácter de asignación de trabajo, y después tiene libertad. Y sí, en la plenaria vamos a disfrutar todos, y gracias por la tolerancia en los horarios. Bueno, muchas gracias, éxitos, Lomas, 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 Económicas Lomas. Iniciamos por normalmente el lanzamiento del producto. Es marketing. Hace un tiempo, recibimos un llamado, el cual se convertiría en un gran desafío. Hasta ese momento, no lo sabíamos. En esa comunicación, nos podían introducir al mercado una nueva categoría de producto. El grupo es marketing, aceptó sin dudas. Es un equipo del cual estoy muy orgulloso y sabe responder a los grandes desafíos. Es por eso que estamos acá para presentar... Nueve de Oro Snack, sabor original. Siempre es un buen momento. Su fecha de lanzamiento fue establecida para el primero de octubre del 2021. Para el lanzamiento planteamos los siguientes objetivos. Continuar innovando sobre la marca nueve de oro. Sumar al posicionamiento de la marca el nuevo producto. Entrar a un mercado que tiene mucha potencialidad de expansión. Ingresar a una nueva categoría a través de Molinos Cañuelas. Aprovechar la materia prima de Molinos Cañuelas para mantener la buena calidad de sus productos. Obtener una rentabilidad acorde a nuestra participación de mercado. Y ofrecer una opción de precios más accesibles frente a los competidores en el mercado de los snacks. Para ello, realizamos el análisis del macroentorno. La Argentina atraviesa un momento económico crítico en el año 2020, pero se espera un PBI que crecerá en el 2021, según el presupuesto nacional argentino. La inflación es un factor clave, dado que puede afectar significativamente el poder adquisitivo de la población. Por lo que la estimación del crecimiento de la demanda para el año 2021, con una inflación estable y la baja importación de productos alimenticios, es un factor favorable. De la población total del territorio argentino, un 15% corresponde al público meta de nueve de oro snack. Se deberá asegurar la apropiada disponibilidad del producto en los puntos de ventas enfocados en aquellas provincias o ciudades con mayor población y densidad poblacional. Día a día, el sector alimentario invierte en el desarrollo de métodos y tecnologías innovadoras para el procesamiento, conservación e higienización de alimentos. La compañía Molinos Cañolas posee la tecnología y la estructura adecuada para la implementación de la nueva producción. La tecnología debe ser un recurso de carácter estratégico, con un enfoque muy concreto orientado a una mayor productividad. Continuando, las leyes establecidas que se deben cumplir para que un producto elaborado se comercialice, se elabore y se transporte, vigilando la inocuosidad y la calidad de los productos, molinos cañuelas, la vienden llevando de manera correcta con una amplia experiencia. Establecer planes y programas para el cuidado del medio ambiente. Y es determinante la construcción de una industria alimentaria segura, saludable y sostenible. Los jóvenes argentinos, con un rango etario de 17 a 23 años, el target, el cual apunta nuestro producto, consumen alimentos al paso. Y con un aumento del consumo por promedio de snack per cápita de un kilo por año, estimado para el 2021. Factores favorables para el lanzamiento del producto. Ismael, contanos el resultado del análisis del microentorno. Bueno, Maxi, con respecto al análisis del microentorno, nos basamos en el análisis de las cinco fuerzas de deporte, en el cual el modelo nos va a encuadrar en lo que respecta a la rivalidad competitiva y nos va a introducir en lo que respecta al segmento del mercado que estamos introduciendo el producto. Una de esas fuerzas, como podemos ver en la siguiente filmina, es la rivalidad entre las competencias existentes, en la cual podemos ver que el mercado es un mercado que se maneja por impulso, que es las galletitas de snacks responden a estímulos externos, a una reacción, a un premio, a disfrutar. Y por eso mismo podemos decir que vamos a entrar dentro de un producto que tiene una amplia trayectoria, con una variedad de productos y que está liderado por Grupo Arcor. Grupo Arcor consta de tres grandes marcas que lideran este segmento, como lo son Saladix, Rex y Quesitas. Esta información la pudimos suministrar a través de informes de mercados brindados por la empresa, que fueron realizados por la consultora Guy Bauden. Como vemos a continuación, podemos observar cómo el mercado se encuentra disperso y liderado claramente por Saladix, seguido por Twistos, Rex, Quesitas y Club Social. A continuación, vemos que en base a nuestros análisis y objetivos de producto, la idea es poder lograr introducir al mercado con un 3% de la cuota del mismo. Siguiendo este análisis, podemos comentar que como amenaza de productos sustitutos, que es otra de las fuerzas de Porter, la industria maneja una variedad de alternativas de producto que se pueden considerar sustitutos, ya que pueden satisfacer la misma necesidad. En este caso podemos encontrar lo que son snacks salados como las papas, Lice, o bien todo lo que respecta a los productos PepsiCo, como dije anteriormente, las papas Lice, la marca Pehuamar, de todito, 3D, y cómo crece también lo que son las marcas propias de los supermercados, al igual que la marca 5 Hispanos, que ha comenzado a crecer notablemente en cuanto a snacks como producto sustituto. En la siguiente filmina podemos observar la amenaza a nuevos competidores. Esta va a estar dada en base a las barreras de entrada, la cual una de las mismas es la economía de escala, y podemos afirmar que esto no representa una barrera de entrada para Molino Cañuelas, ya que la empresa cuenta con una producción a escala que está introducida en el mercado tanto de harina, aceites, bizcochos, entre otros, y esto le permite mejorar así sus costos también, por ende no es una barrera de entrada para este mercado. En cuanto a la diferenciación de producto, hay una barrera alta en este segmento, ya que los productos que se encuentran ofrecidos por los líderes son considerados de calidad e innovadores, con grandes propuestas. De todas formas, la compañía cuenta con el reconocimiento de la marca y el posicionamiento de una marca que ofrece calidad. Por ende, si bien las barreras son altas, podemos introducir al mercado de una manera moderada y coherente respecto al segmento. En cuanto a los requerimientos de capital, Molino Cañuelas cuenta con la estructura necesaria para poder entrar en este mercado, realizar las inversiones necesarias, y además aprovechar ya la estructura que tiene en base a los otros mercados que viene manejando. En cuanto a sus canales de distribución, tampoco representa una barrera de entrada, puesto que ya tiene desarrollado estratégicamente canales de distribución, como son distribuidores mayoristas, cadenas y estaciones de servicio. En cuanto a las barreras gubernamentales, Molino Cañuelas cuenta con todas las habilitaciones necesarias y todo lo referido a lo solicitado y requerido por el Código Alimentario Argentino. A continuación, vemos lo que refiere al poder de negociación con proveedores, que el mismo es bajo en cuanto a los proveedores, ya que Molino Cañuelas cuenta con el insumo principal, la materia prima con el cual se producen las galletitas, que es la harina de trigo. Otro dato importante a tener en cuenta es que Molino Cañuelas es quien abastece justamente de esta materia prima la competencia, como es Grupo ARCON, para toda la elaboración de sus productos de galletitas. Por ende, tampoco representa, digamos, un poder de negociación tan alto por parte de los proveedores. Siguiendo con este análisis, podemos hablar acerca de lo que es el poder de negociación de clientes, y en el mismo, sí hay un alto nivel de negociación, ya que los clientes los tenemos segmentados por mayoristas, cadenas y estaciones de servicio, y son puntos claves para poder llegar de forma intermedia a nuestros consumidores finales. Por tal motivo y por la variedad de productos que se ofrecen en el mercado, estos clientes cuentan con un alto poder de negociación al momento de buscar productos de calidad a un menor precio. Ahora, Mayden, ¿me podrías comentar acerca del marketing estratégico? Sí, Isma. Nosotros consideramos que el 9 de oro está orientado a un nicho en particular de jóvenes de 17 a 23 años, que quieran consumir un snack ya de manera individual o al paso, es decir, on the go. Jóvenes que busquen un momento de diversión, como también de distensión al momento de consumirlo. Decimos que es una propuesta interesante, ya que es de un precio muy accesible, con muy buena calidad, gracias a las materias primas que nos brinda Molino Cañuelas. 9 de oro es una marca reconocida en el mercado y sobre todo se encuentra avalada corporativamente por justamente Molino Cañuelas. Nos orientamos a consumidores que se encuentren dentro de nuestro país, ya que adelante veremos que nuestra política de distribución será intensiva hacia cada ciudad de Argentina. Pero más nos focalizaremos en aquellas ciudades con gran densidad poblacional. Es un consumo orientado a temporadas de primavera y verano, ya que este snack suele acompañarse de refrescantes como gaseosas. Los snacks 9 de oro se orientarán a satisfacer a aquellos consumidores que se dirijan a cualquier kiosco, supermercado, estación de servicio, almacenes dentro del país y que busquen un snack para distender y relajarse. Como había mencionado, nos enfocaremos a un público joven, la generación Z o llamada centenial, de un rango de edad entre 17 a 23 años, hombres y mujeres, que se encuentren en una etapa universitaria o ingresando al mundo laboral, también que se encuentren en una familia de clase media con ingresos estables y que tengan cierta independencia económica, si bien es un producto de muy fácil acceso gracias a sus precios. El joven que consuma nuestro snack 9 de oro, es una persona divertida, con ganas de experimentar cambios, como probar nuestro nuevo snack 9 de oro. También extrovertidos. Cuando lo consuman, buscamos disfrutar emociones de alegría, entusiasmo, al saber que están en ese momento clave, ya sea estudiando, jugando a la play, trabajando, viajando hacia nuestras casas. Está destinado para aquellos jóvenes que quieran darse un gusto durante sus actividades diarias. Es una marca nueva para ellos y debemos comunicarlo de tal manera que los jóvenes puedan conocer el producto y que quieran probarlo. Es por eso que utilizamos a Ángela Torres como influyente, ya que se encuentra en nuestro target y puede persuadir de alguna manera a estos jóvenes que comparten, por ejemplo, su edad o su personalidad. Un snack 9 de oro puede consumirse en cualquier momento, cualquier hora del día, ya sea en casa, jugando a la play como momento de relax, mirando una serie, o luego de salir del trabajo, por ejemplo, de manera on the go, o yendo a casa después de la facu. Decimos que el producto se consumirá de manera casi frecuente, ya que es un snack para consumir en cualquier momento del día, teniendo un formato pequeño, fácil de trasladar y consumir. Nuestro objetivo es poder satisfacer una necesidad fisiológica, pero es una propuesta que permite que un joven pueda disfrutar junto a un refresco en cualquier momento del día y lugar. Como dije anteriormente, nuestro mercado Meta se encuentra en jóvenes de 17 a 23 años, tanto hombres como mujeres residentes en Argentina, específicamente en ciudades con mayor densidad poblacional. Es un marketing diferenciado, ya que nos enfocamos a un nicho al que tradicionalmente Molino Cañuelas no accedió hasta el momento. Creamos una propuesta diferente para satisfacer las necesidades de los más jóvenes, por el hecho de que Molino Cañuelas ofrezca al mercado una gran variedad de productos, como harinas, aceites, galletitas. Decimos que el patrón de selección del mercado Meta es una especialización selectiva, ya que selecciona varios segmentos de cada uno de los cuales resulta atractivo y adecuado para sus objetivos. Y cuando hablamos de posicionamiento, acá podemos ver el target de los Snacks 9 de Oro, cuando hablamos de posicionamiento, nos posicionamos en el mercado y en la mente del consumidor a través de lo que es la calidad, ya que bien sabemos que 9 de Oro utiliza las materias primas de Molino Cañuelas, como sus harinas de muy buena calidad. Además aprovecharemos la confianza de los consumidores que conozcan esta marca corporativa, siendo reconocida y queridos por muchos clientes. Otra forma de diferenciarnos es a través del precio, se encuentra en el mercado a un precio muy accesible, precios bajos, más que el de la competencia. También tengamos en cuenta que el formato es de 30 gramos, por ende su precio captará al potencial consumidor. Y por otra parte también lo haría diferenciarse por medio de la imagen, ya que tanto la marca corporativa Molino Cañuelas, como la marca de los productos 9 de Oro, son reconocidas ampliamente por su trayectoria, por su innovación, calidad y prestigio. Y además innovaremos en el packaging, como podrán ver, utilizamos el color rojo en su totalidad para atraerlos a los jóvenes y letras más juveniles, como podemos encontrar en la palabra SNAP. Y no solo eso, propondremos nuevas formas de llegar a nuestro consumidor joven a través de nuevos canales de comunicación, olvidadas por 9 de Oro, como son las redes sociales y los influencers. Ahora bien, Karen, ¿me podés decir un poco acerca de la conducta del consumidor? Sí, May. Es de suma importancia profundizar en las características del consumidor para poder establecer patrones de comportamiento que faciliten la comprensión de los mismos frente al consumo de los SNAP. Los factores que influyen en el comportamiento de nuestro mercado meta son 4. El primero de ellos son los factores personales. Estamos presentando un producto que apunta a consumidores de ambos sexos, que posean entre 17 a 23 años, y cuenten con un estilo de vida y personalidad muy dinámica. Esto debido a que nuestro producto, entre otras cosas, apunta al consumo on the go. Cabe destacar que además nuestros consumidores se encuentran en una etapa de transición de vida adulta o búsqueda de profesionalización, buscando en la marca un espejo de su propia personalidad. El segundo factor hace referencia a los factores sociales. Estamos frente a un producto de consumo individual, pero aún así los grupos de pertenencia primarios podrían persuadir al consumidor en su compra. Aunque destacamos nuevamente la tendencia on the go y el consumo al paso. Por último, dentro de los factores sociales, nuestra marca posee un contrato con la influencer Ángela Torres, quien puede influenciar a nuestros consumidores, entre otras cosas, a través de las redes sociales. El tercer factor es el psicológico. Nuestro producto cubre las necesidades fisiológicas de alimentación, pero además buscamos generar atracción hacia la marca con el fin de superar barreras de atención selectiva, y esto lo hacemos a través de puntos de ventas atractivos y llamativos, publicidad y todo un trabajo extraordinario de comunicación, buscando así ocupar un lugar en la mente del consumidor. Y el último factor es el cultural. Los jóvenes son los representantes de la nueva cultura. Una cultura de inmediatez que buscamos complacer con nuestro producto. Y decimos que estamos frente a una cultura de inmediatez debido a que nuestros consumidores tienen un estilo de vida dinámico y suelen realizar sus compras por impulso. Por último, resaltar el hecho de que nuestros snacks apuntan a una clase media. En cuanto al proceso de compra, el mismo está de cinco pasos. El primero trata del reconocimiento del problema o de la necesidad, lo cual se da generalmente cuando el consumidor se encuentra en la calle haciendo su rutina diaria. Por tal motivo estamos frente a un producto donde go, ¿verdad? Relacionado al punto dos y tres, estos pueden darse en conjunto o incluso alguno de ellos podría no darse. Pero en lo que se relaciona a la búsqueda de información, nuestra marca brinda la misma a través de campañas publicitarias, fuerte presencia en góndolas, influencers y demás. Relacionado a la evaluación de alternativas, el producto se destaca por el reconocimiento de la marca 9 de oro, quien ya lleva una trayectoria de varios años. En cuanto a la decisión de compra, este es el paso número cuatro y se da efectivamente en el momento en el que el consumidor adquiere nuestro producto. Y por último se encuentra el comportamiento post-compra, en el cual se observa si el producto cumple con los estándares y las expectativas relacionadas no solo al producto, sino también a la marca. Por último, en cuanto a los roles de compra y relacionado con lo que se dijo con anterioridad, nuestro producto sigue la tendencia on the go, con lo cual muchas veces se dará el caso en que tanto el iniciador como el decisor, comprador y usuario del producto sea la misma persona, quien puede verse influenciada por nuestra influencer Ángela Torres y por toda la mezcla de comunicación proporcionada por nuestra marca. Ahora sí, Brenda, ¿podrías contarnos un poco acerca del marketing táctico? Sí, obvio. Continuamos con producto. Como mencionaban nuestros compañeros, el producto es un snack salado sabor original que viene en formato triangular. Nos inspiramos en el formato, en el izologotipo de Molino Cañuelas, que como ven tiene el mismo formato, además tuvimos en cuenta que el fuerte de Molino Cañuelas y de Nueve de Oro son los bizcochos, que tienen forma ovalada y forma rectangular, así que quisimos hacer algo diferente ya que es una categoría diferente. Pasando a la siguiente filmina, vemos la mezcla de productos. Vemos que tiene 6 grandes categorías, que son budines, magdalenas, galletitas, minifloras, recientemente incorporaron los alfajores y nosotros con nuestra nueva categoría estaríamos ensanchando la mezcla e incorporando la categoría snack. En cuanto a longitud y profundidad, Nueve de Oro posee una amplia gama de tamaños y sabores en sus productos y el nuestro no tendría profundidad al principio porque lo lanzaríamos en un solo sabor, pero más adelante estamos pensando en incorporar sabor jamón y sabor queso. Pasando a la siguiente, vemos la consistencia. Vemos un fuerte posicionamiento de marca, es un producto realizado con materias primas de calidad, los canales de distribución son los mismos para todos sus productos, que son mediante mayoristas, supermercados y autoservicios, y hay una fuerte relación precio-calidad. Pasando a la siguiente, vemos la clasificación del producto. Es un bien perecedero, tangible y, ¿cómo se dice? Se limita a una sola ocasión. Es un bien de consumo y de conveniencia ya que se adquiriría con frecuencia, de forma inmediata y con un esfuerzo mínimo por parte del consumidor. Además, es un bien de impulso ya que no requiere una planificación previa. Pasando a la siguiente filmina, vemos los niveles de producto. Nosotros consideramos que nuestro producto se encuentra en el nivel de producto esperado, ya que contiene todos los atributos y características que la gente espera al comprar esta categoría de productos. Es un snack salado con sabor original, tiene relación precio-calidad con una fuerte ventaja competitiva, es un producto fácil de manipular, transportar y consumir. Pasando a la siguiente, vamos a hablar un poco de marca. Bueno, se trata de una marca corporativa con aval global de Molino Cañuelas. Es una marca producto, 9 de oro es la marca. Y al tratarse de una categoría nueva, nos pareció que utilizar la marca 9 de oro facilitaría la aceptación del producto, ya que es una marca reconocida y con una amplia trayectoria. En el logotipo vemos que predominan en color rojo o colorado, mejor dicho, que representa energía y dinamismo, y el amarillo que representa felicidad y optimismo. En cuanto a la estrategia de nombre, se trata de un nombre de marca de empresa más nombre de producto. La fuente es, como menciona ahí, que es difícil de pronunciación, es jugada y descontracturada en la palabra snack, que es en color blanco y sombreado rojo para que resalte sobre el fondo rojo que lo hicimos de ese color porque incentiva la compra. Y bueno, y en la palabra 9 de oro respetamos los colores y la tipografía. Pasando a la siguiente, vemos que se trata de una extensión de marca, ya que es una nueva categoría de producto que actualmente la empresa no explota. Pasando a la siguiente filmina, vemos el ciclo de vida del producto. En el primer y segundo año nos vamos a encontrar en una etapa de introducción, donde los gastos van a ser importantes. Y llegando al tercer año vamos a tener una etapa de crecimiento, pasando al cuarto y quinto año una etapa de madurez, que mis compañeros más adelante lo van a mencionar en profundidad. Y ahora, Carolina, ¿nos podés comentar un poco del packaging? Sí, obvio. Bueno, continuamos con el packaging. Se trata de un envase primario que es flexible, está hecho de plástico y es descartable. Tiene un único tamaño que contiene 30 gramos y que es de fácil apertura. También vemos, tal como lo mencionó Brenda anteriormente, que los colores son los clásicos utilizados por la marca, como es el rojo que representa energía, dinamismo, poder, atracción y el color que complementa es el amarillo, ya que este es felicidad y optimismo. En este caso también adicionamos lo que es el color blanco, logrando así un impacto visual para el consumidor. Y seguimos con la siguiente presentación. Vemos también el envase que podemos ver, bueno, la categoría del producto. En este caso, bueno, es el NAS, que como bien también mencionó Brenda, es la tipografía que se llama Smith Keckett, que se caracteriza por tener una curvatura, es legible, amigable y que puede también transmitir esto de lo que es moderno y juvenil, ¿no? Esto es lo que hace que tenga una fuerte personalidad. Luego vemos la marca con el color amarillo que hace alusión al oro y por debajo vemos la descripción que dice sabor original en otro tipo de tipografía. Lo mismo también, bueno, vemos acá que tiene el producto con formas rectangular que, como también lo mencionaba anteriormente, representa mucho el isologotipo de la empresa de Molino Cañola. Además, bueno, también contamos con la información de la marca corporativa y el contenido en gramos, ¿no? En cuanto al dorso, podemos ver la información, vemos la tabla nutricional, la receta, también vemos un mensaje de llamado de acción, vemos que podemos utilizar un código QR para poder ingresar a lo que sería el Instagram y ver todo su contenido. También podemos ver un teléfono de servicio de atención al cliente, al consumidor, vemos el código de barra y abajo la leyenda que dice Cañuelas Pacto, que es una empresa del grupo Molinos Cañuelas que se dedica a la producción y comercialización de estos envases flexibles, ¿no? Si continuamos, vemos en más detalle lo que serían, bueno, la tabla, el teléfono, el mensaje que comenté que quiere decir que por un mundo mejor se puede reciclar este envase. Si seguimos con la siguiente presentación, ya acá hablamos de lo que sería el envase secundario, que está compuesto por, bueno, una caja que es líquido, reciclable y es apta para almacenar los 60 paquetes de 9 de oros NACS. Además, bueno, la información que detalla, que acerca de la marca, lo que contiene, también podemos ver que menciona la industria argentina, el producto vencimiento y un código de barras identificatorio de distribución. Y ahora bien, Micaela, ¿podrás comentarnos acerca de los canales de distribución? Sí, obvio, Caro. Vamos a empezar con la estrategia de distribución que utiliza Molinos Cañuelas y por ende la estrategia de distribución que vamos a usar nosotros. Vamos a usar una estrategia de distribución intensiva, intentando que el producto se encuentre en todas las regiones del país y como dijo Maylen antes, en las ciudades más importantes. Vamos a garantizar la presencia en supermercados, en autoservicios, en mayoristas y ellos son los que van a distribuir a los kioscos y almacenes. Vamos a seguir la misma estrategia que utiliza Molinos Cañuelas y vamos a tercerizar, en realidad Molinos Cañuelas terceriza su logística con las empresas Vesprini y Unión Logística, entre otras. Esas son las empresas más importantes que la empresa utiliza y son transporte vía terrestre y vamos a procurar una mayor distribución en las estaciones de primavera y verano y una menor distribución en invierno. Pasando a la siguiente filmina, podemos ver la composición de los canales y la distribución de snacks por volumen en unidad. Vemos primero un nivel 1 en un 59%, que este es un gran porcentaje, pero en el nivel 1 se divide en supermercados con un 32% y en autoservicios con un 27%. Y vamos a comercializar más de 1.500.000 unidades. Y en cuanto a los canales de nivel 2, estos son los distribuidores mayoristas, se componen de un 41% y vamos a comercializar más de un millón de unidades. Pasando a la siguiente filmina y explicando un poco mejor los niveles de canal, tenemos el canal nivel 1, donde tenemos un único intermediario. Nuestro producto SNAP 9 de oro sale de la fábrica, se dirige a los supermercados y los autoservicios y es de esta forma donde nuestro público meta puede conseguir su 9 de oro SNAP. Pasando a la siguiente filmina, tenemos el nivel de canal 2, donde tenemos dos intermediarios. El producto sale de la fábrica, va hacia el mayorista y ellos son los encargados de distribuir a los kioscos y a los almacenes y de esta forma llegar al consumidor final. Consideramos que este nivel de canal es muy importante para nosotros, ya que se trata de un alimento on the go y los consumidores pueden adquirirlos más frecuentemente en kioscos y en los almacenes. Carolina, ¿nos podrías comentar un poco más acerca de los precios en estos canales? Sí, Mica, obviamente. En la siguiente filmina vamos a ver todos los objetivos que nosotros tuvimos en cuenta para llevar a cabo este lanzamiento. Primero que nada, estábamos buscando una relación precio y calidad única. Como ya sabemos, el mercado está muy concentrado en competidores muy fuertes. Necesitamos ofrecer una oferta distinta, es decir, una oferta de buena calidad, pero a un precio mucho más accesible. En el segundo caso también nos referimos al costo de producción unitario, es decir, ¿cuánto nos va a salir cada una de estas bolsitas? Necesitamos saber cuánto nos va a salir para poder armar el plan de producción total. El otro objetivo que tuvimos en cuenta sería todo el tema de los márgenes. ¿Cuánto aplica Molino Cañuelas a sus distintos clientes? ¿Y cuánto hacen los clientes lo que aplican hasta el consumidor final? Acordémonos que Molino Cañuelas no tiene marketing directo, es decir, que no le vende directamente al consumidor final, sino que tenemos que tener en cuenta todos estos márgenes para armar nuestra estrategia de precios. Y así poder culminar con conseguir una opción accesible frente a la competencia. En la siguiente filmina vamos a ver cómo está compuesto nuestro costo unitario del producto. Como podemos ver, encontramos todo lo que es costo de producción, siendo este 4 pesos con 5 centavos. En esto todo lo que pusimos sería todo lo que es materias primas y también todo lo que corresponde a packaging. Después está todo lo que es mano de obra directa, es decir, el personal que está justamente manipulando la materia prima y las maquinarias, lo que nos da un total de 87 centavos. Mano de obra indirecta, lo que nos da un total de 58 centavos. Y después costos indirectos de fabricación, lo que nos da un total de 30 centavos. Así llegamos a un total de costo variable unitario de 5 pesos con 79 centavos. Bien, a continuación tenemos que empezar a analizar lo que serían los distintos precios en los distintos canales en donde vamos a vender nuestro producto. Comenzando con lo que es el análisis en los precios en los mayoristas. En la siguiente filmina vamos a ver un pequeño análisis de todo lo que fue recorrer los distintos precios de nuestros competidores, teniendo tuistos, quesitas, saladix, red club social y doritos en la mina. Podemos ver que el precio consumidor final por 20 gramos, dentro de esta categoría, el más barato es doritos por 16 pesos. Nosotros tenemos que ser más accesibles que esto. Entonces, en la siguiente filmina, vamos a ver cómo, partiendo desde nuestro costo unitario, llegamos a lo que sería nuestro precio consumidor final. Calculamos desde 5,79 y le agregamos un margen del 50%, que sería el margen que Molino Cañuelas le aplica a sus clientes, llegando a un precio mayorista con IVA de 10,50. A este precio le sumamos un segundo margen, que sería el precio del mayorista, le cobra a sus clientes de un 25% estimativo, y nos da un precio final de 13,13 pesos. En la siguiente filmina vamos a ver un gráfico de lo que sería nuestro precio en comparación con los de la competencia, y vemos que hemos cumplido con nuestro objetivo. En la siguiente vamos a analizar todo lo correspondiente a precios dentro de supermercados. En la categoría de supermercados tuvimos que dividir la competencia, como vamos a ver a continuación, entre opciones más caras y opciones más baratas, porque hay mucha presencia muy fuerte de lo que serían las marcas propias de los supermercados. Podemos ver que dentro de las opciones más caras encontramos a Doritos, Zoradix, Twistos, Coto, Club Social, siendo esta la más accesible. Y en la siguiente, las opciones más accesibles justamente, encontramos a lo que sería Quesitas, Rex, Carrefour, Jumbo, siendo este el precio más barato, 17,48. A continuación vamos a explicar nuestro análisis de cómo llegamos a lo que sería nuestro precio. Comenzamos con nuestro costo unitario de vuelta de 5,79, el margen de la presa de 55%, nos da un precio de supermercado con IVA de 10,86, le aplicamos otro margen de 45%, y esto nos da un precio final de 15,75, que sería el precio de consumidor final. A continuación, y para culminar con este análisis, todo lo que corresponde a estaciones de servicio. En la siguiente filmina vamos a realizar el mismo análisis, en donde vemos las distintas marcas siendo las más accesibles, Tax, Club, Social y Quesitas con 28 pesos. Vamos a ver en la siguiente filmina cómo hicimos para llegar a nuestro precio de consumidor final, que sería de 5,79, le aplicamos un margen estimativo de 75%, que nos da un precio de 11,51, y le volvimos a aplicar otro margen estimativo de 63%, llegando a un precio final de 20 pesos. A continuación vemos un gráfico, y vemos que volvimos a cumplir con nuestro objetivo, siendo la opción más accesible, y para culminar con el análisis total, vemos un análisis precio-cualidad, en donde vemos que hemos conseguido un producto de buena calidad a un precio más bajo. Ahora, Andrea, ¿me podrías explicar acerca de comunicación? Te cuento, Caro. A través del mensaje Siempre es un buen momento, mensaje del tipo transformativo y con una fuente simpática, la marca busca posicionarse como un aliado para adolescentes dinámicos de diferentes estilos de vida y rutinas, apuntándose a un público meta que se encuentra en la etapa cognitiva, buscando crear conciencia del nuevo producto y despertar interés de consumo. Al tratarse de una excepción de marca, nos basaremos en el reconocimiento con el que cuenta Nueve de Oro, para confeccionar las diversas comunicaciones. Dada la realidad y el público meta que se dirige a nuestro producto, se incursiona en el mundo de las redes sociales como herramienta fuerte de comunicación, sumándose esta a los medios tradicionales. Las comunicaciones serán del tipo masiva e impersonal, y se realizarán a través de medios como sitio web, redes sociales, punto de venta y eventos. En cuanto a la comunicación en el sitio web, en la siguiente firmina, podemos ver que el producto se podrá visualizar en la sección novedades de la página principal, al lado de la información de la marca, logrando obtener la atención del consumidor que visite la misma. A continuación, veremos cómo se incorpora la nueva categoría a la familia de productos de Nueve de Oro, y cuando entramos al detalle, podemos ver una breve descripción del mismo, haciendo hincapié en la calidad y el mensaje propuesto. En cuanto a las redes sociales, mediante su uso, se busca llegar al consumidor, generando interacción, y lograr un posicionamiento en la mente del mismo. En Instagram, las comunicaciones de los nuevos snacks de Nueve de Oro se realizarán mediante posteos, publicación de historias, videos y anuncios publicitarios pagos. La publicidad está basada en escenas de la vida cotidiana, de nuestro segmento meta, donde se encuentra el producto adaptándose a cada momento y situación de consumo, pudiendo ser consumido al paso o de madera, premeditada e individual, en algún momento del día. Para la comunicación en este medio, se contará también con la presencia de la influencer Ángela Torres, quien representa y tiene gran impacto sobre el público meta de nuestro producto, y realizará posteos semanales y comunicará sobre las características de los snacks de Nueve de Oro. Por otro lado, realizaremos también publicidad paga en la red social Twitch, en donde la mayor parte de la comunidad pertenece a nuestra generación objetivo. Es por ello que allí encontraremos clientes potenciales, donde a través de videos cortos buscaremos captar su atención y generar interacción y tráfico hacia nuestras páginas oficiales. En cuanto a YouTube, utilizaremos la herramienta como medio de comunicación, dada la masividad de su alcance y las herramientas que brinda. YouTube ayudará a popularizar los snacks de Nueve de Oro de dos maneras. Mediante anuncios pagos y mediante la creación de un canal propio, donde se irán compartiendo elementos audiovisuales de la campaña. La propuesta con la que se lanza el estreno de este canal son videos cortos, donde el protagonista es el producto y las situaciones de consumo. Con respecto a los puntos de venta, la comunicación tiene lugar principalmente en supermercados y estaciones de servicio, continuando con la estrategia actual de la compañía. De esta manera se busca atraer visualmente al consumidor, dando a conocer el producto y generando conciencia de marca a través de cartelería, banners y estantería. En las estaciones de servicio, Bolino Cañuelas cuenta con una estrategia de posicionamiento mediante el abono de un canon mensual para la presentación del producto en un espacio físico de manera atractiva para atraer al consumidor. Utilizando esta estrategia se negociará además la exposición del producto en la góndola virtual, que posee YPF en este caso, en su aplicación de pedidos ya. Fomentando así el consumo on the go. En cuanto a lo que son las oportunidades derivadas para los eventos, y nací de Firmina May, con respecto a los eventos y experiencias, se identifican las oportunidades derivadas a través del interés que tiene el público meta de Nueve de Oro, y participará de dos eventos donde va a comunicar el nuevo producto. El primero es Expo Cañuelas, donde Molino Cañuelas se presenta en las ediciones de manera recreativa, en cada una de las ediciones anuales. En esta ocasión el protagonista será el producto, utilizando una comunicación a través de cartelería, stand, el evento, cuenta con la participación de muchos jóvenes que pertenece a nuestro target, dadas las actividades recreativas con las que cuenta, y los shows en vivo. Otro evento en el que se participará es Argentina Game Show, en esta ocasión como sponsor del evento va a acompañar la marca, este festival de videojuegos, tecnología, que reúne importante cantidad de adolescentes que forman parte del target. En su séptima edición se realizarán actividades que refuercen la comunicación del nuevo producto, contando con publicidad de cartelería, stands y pantallas proyectadas, invitando a los participantes a sumarse a las redes sociales para conocer más sobre la propuesta. En cuanto a lo que es el plan de medios, cómo llevar adelante esta propuesta de comunicación, la idea es mantener una constante en los distintos medios a lo largo de los cinco años de proyección, teniendo en cuenta el lanzamiento de futuros sabores como comentaron mis compañeros anteriormente. Por lo que es fundamental sostener una comunicación integral y efectiva. Ya en la etapa de madurez del producto se apostará a su recordación a través de medios digitales. Para lo que es el primer año, la inversión en comunicación es de 4.446.000 pesos. Agustín, ¿y el análisis financiero? Sí, Andrea. Muy bien, todo lo que hablamos de cartadores estuvo excelente, pero falta lo más importante que son los números. Ahora bien, hablamos de todos los temas, pero necesitamos saber si eso va a ser viable, si eso lo vamos a poder hacer y si eso es cartón. Por ese motivo, nos pusimos una serie de objetivos financieros, tales como conseguir una participación del mercado del 3%, obtener un margen neto del 20%, que sería así. Si yo vendo a 100 pesos, gano 20 pesos de eso neto, obtener un margen operativo del 30%, que es lo mismo que lo anterior, pero sin impuestos, tener un crecimiento de ingresos interanual, anualmente y creciendo nuestros ingresos, y obviamente que el proyecto sea viable a nivel económico y financiero. En la siguiente filimina, y en la siguiente decisión, vamos a hablar de lo que es la estimación de la demanda, y por eso vamos a repasar algunos datos que mis compañeros ya han hablado. En primer lugar, lo que es el volumen de ventas anuales, domina Alcor a través de lo que es la marca estadística. En la siguiente filimina, vamos a ver lo que es nuestro target, que son las personas de 17 a 23 años, que según el indexo son cerca de 7 millones de personas, y que cada uno consume un kilo por año, como están hablados mis compañeros. Nuestro objetivo es llegar a un 3% de los que he traducido en toneladas de snack, son 211 toneladas. En la siguiente filimina, vamos a poder ver cómo vamos a lograr esto, en 5 años. Lo que vamos a hacer es, en una primera fase, que son los primeros 2 años, vamos a entrar a una etapa de introducción, y para esto vamos a lanzar el producto con una fuerte campaña publicitaria, con comunicaciones, como hemos hablado, pero en el segundo año, inicialmente, vamos a lanzar nuevos productos, que deben ser el mismo, pero con distintos favores, con sabor queso y sabor camón. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para agarrar lo que es la gran obra que genera el lanzamiento, y seguir con esa tendencia. Y buscamos llegar al 1,90% del market share. En el tercer año, entramos en una etapa de crecimiento, llegando al 2,55% del market share, llegando casi al 85% de lo que es nuestro objetivo, del 3%. Y por último, los años 4 y 5, que es la etapa de madurez del producto, que es donde en el quinto año, llegamos al 3% deseado, y acá es donde deben replantear, su nueva estrategia, plantear nuevos sabores. Como podemos ver abajo, tenemos un cuadrito, donde podemos preceptar la demanda, porque tenemos el porcentaje de cada año, y el total de mercado. Como vemos, año a año se va incrementando, hasta llegar, el año suelo a las 211 toneladas, o, mejor dicho, en unidades de producto, que recuerden son de 30 gramos, son un poco más de 7 millones de unidades vendidas en el año. A continuación, vamos a ver, a tener en cuenta, lo que tiene que ver con canales, como ya han hablado, hay tres canales con los que venden molinos caimelas, que son mazoristas, en las estaciones de servicio y supermercados, en cada uno de ellos, se venden distintos volúmenes, y distintos precios, de acuerdo a los márgenes, se aplica un molino caimelas. Por esto, bueno, acá se puede ver gráficamente, cómo se compone año a año, destacando que los mazoristas, son los que generan más ingresos, y mayor nivel de venta, aunque estaciones de servicio y supermercados, están en niveles similares. En la siguiente filimina, podemos observar, lo que es la estimación de la demanda, hace un cuadro, en forma de gráfico, vemos, claramente cómo va aumentando, principalmente el año 1, el año 2, que tiene que ver con los lanzamientos, y el año 3 también, mientras como lo que se ve en el año 4 y el año 5, es la maulés que va creciendo, pero en un nivel menor. Y destacar también, lo que es la estacionalidad. En el gráfico, se puede ver que en el mes de julio, hay una gran baja de lo que es la demanda del producto, pero en el mes de enero, tiene que ver con el clima, es donde se produce el pico de la demanda de nuestro producto. En la siguiente filimina, vamos a analizar lo que es el estado de resultados prospectados, que tiene que ver con plasmar a nivel económico, todo lo que estuvimos hablando. En primer lugar, resaltar lo que es el ingreso por venda, tipo de mercadería vendida, que se ha explicado por lo que es la gestión de demanda anteriormente, y por lo que expresa la bolsa de la vida. A nivel de gastos, tenemos gastos de administración, gastos de producción, distribución y comercialización, que tienen que ver con datos que nos ha suministrado la empresa, que se ha ido prorrafeando, debido a que esto no se utiliza para otro tipo de productos, y también lo que es el plan de medio. Y después tenemos lo que es impuestos, que es ingresos brutos e impuestos de las ganancias. Destacar de acá, que todos los años va creciendo, por lo cual, sabe por si es económicamente viable, en principio, destacar el tema de los márgenes, el margen neto del primer año es de un 9%, y el año siguiente es de un 20%, duplicando en cinco años nuestro margen neto, y además, llegando a nuestro objetivo planteado. Y destacar el tema, la incidencia que tienen los impuestos. ¿Por qué? Porque el margen operativo en el quinto año es del 30%, y el margen neto es del 20%, es decir, que hay un 10% que va a las arcas del Estado, gracias a los impuestos. En la siguiente disciplina, vamos a ver lo que es el Estado de flujo de efectivo proyectado. De acá destacar que hay dos inversiones, cuando se hace el primer lanzamiento, y luego cuando se hace el segundo lanzamiento de los dos abuelos. Destacar que siempre va positivo, es decir, siempre se generan más ingresos que egresos, por lo cual eso es favorable. Y a continuación, y ya terminando con lo que es el análisis financiero, vamos a ver si esta inversión es rentable o no a nivel financiero. Para eso calculamos lo que es el valor actual neto, utilizando una tasa de corte del 45%, dada por el 37% de lo que es la tasa de paso fijo de bancoración, sumado a un 8%, que es lo que el accionista pretende obtener, llegando al 45%. En este caso nos da positivo, 8 millones, un poquito más, por lo tanto es rentable. Y además, nuestra tasa interna de retorno es del 141%, lo cual triplica la tasa de corte, indicándonos que es viable. Y a continuación, y ahora sí por último, vemos el periodo de recupero, que será en un año y nueve meses del lanzamiento del producto. Pero debemos tener en cuenta que se realizan dos inversiones. Pero bueno, en resumen, se cumplieron todos los objetivos financieros. Ahora, yo les pregunto a Carolina y a Micaela, ¿cuáles son las conclusiones que ustedes pudieron sacar con todo lo que hablamos? Bueno, una es extensión de la marca 9 de oro en un mercado inexplorado por la empresa, el fortalecimiento de su posicionamiento a través de una propuesta innovadora, y aprovechar la tendencia positiva en el aumento de consumo de snacks. Las otras conclusiones que sacamos son que generamos una propuesta congruente entre el plan estratégico y el plan táctico que ideamos. Utilizamos la capacidad productiva ociosa de Molino Cañuela, junto con todos sus recursos, tanto humanos como productivos. Y también el producto es económicamente y financieramente rentable. Con la siguiente filmina, queremos decirle a todos los presentes que muchas gracias y que los invitamos a escanear el código QR que los redirige a nuestra página de Instagram, donde vamos a hacer las comunicaciones de la marca 9 de oro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marketing. Continuamos con Verónica, del Seminario de Dirección General, que van a realizar la actividad decidiendo cómo se... Gracias, Néstor. Felicitamos al equipo y le damos la palabra a SEO Hunter, llamándolo a Claudio, que se habilita el micrófono para realizarle una consulta al equipo disertante. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Felicitaciones, chicos, por la presentación. Estuvo muy buena. Está buena también la idea. Y lo que le quería consultar, que me llamó la atención, es que en el plan de medios, al momento de comunicar el producto, no se contempló, por ejemplo, lo que es radio y televisión, ¿no? Y me parece, y les pregunto, si esto no lo ven, no ven que puede llegar a afectar a la demanda, ¿no? Teniendo en cuenta que hay un... hay una segmentación etaria de 17 a 23, creo que habían dicho, de 18 a 23 años. ¿No creen que se vería afectado? Bueno, contesto yo, chicos. En principio, lo que buscamos es continuar con las canales tradicionales, o no irnos tanto de los lineamientos que tenía la política de comunicación de la empresa, pero sí buscamos innovar en lo que son las redes sociales, como comentamos, justamente apuntando a este segmento. Tuvimos en consideración que tal vez la televisión no es un medio en el que los chicos a esa edad estén tanto, justamente por este periodo de transición que estábamos hablando de la vida y este estilo dinámico, creímos que las redes sociales son como el fuerte para comunicar a este segmento. Y por otro lado, como te comentaba, el hecho de no irnos de lo que son los lineamientos y las políticas de comunicación que tiene la compañía, que es una compañía súper, la marca súper tradicional en cuanto a lo que es comunicación, no hace publicación en vía pública, en radio ni televisión. Perfecto, muchas gracias. Pasamos ahora a SEO Network. Anabella, ¿estás por ahí? Habilitate, por favor, el micrófono y realiza tu pregunta. Buenos días a todos. Bueno, chicos, los quiero felicitar de parte del Team SEO Network. La verdad que muy lindo el lanzamiento. Y bueno, dentro de la pregunta que queríamos hacer es, entendiendo el rango otario que ustedes consideran que comprende jóvenes entre 17 y 23 años con vitalidades, extrovertidos, divertidos, pero no pensaron que puede extenderse ese rango con una mayor cantidad de años teniendo en cuenta que, bueno, el lanzamiento implica muchos esfuerzos y deberían abarcar un abanico mayor en este sentido. Si me dejan contestar a mí, propusimos el rango etario de 17 a 23 años, más que nada porque son jóvenes que se están en la transición, digamos, a la vida adulta, en donde van a tomar nuevos desafíos, viviendo también nuevas experiencias, y tienen la posibilidad de tener digamos, una pueden pagar sus, o sea, pueden gastar, digamos, sin pedir a sus padres ni nada por el estilo. Más que nada por eso nos enfocamos a ese rango de edad, ya que si nos enfocábamos a uno más pequeño teníamos que tomar en cuenta también a los padres y que los dejen consumir y demás. También me gustaría agregar un poco perdón, perdón, claro, te piso, sí. Dale, agregar una cosa más. Agregando lo que dice mi compañera y relacionado a quienes son más adultos, nosotros estamos frente a un producto que tiene la tendencia on the go, con lo cual buscamos eso del dinamismo y de gente que está en esta transición y quiere consumir algo fácil, rápido y al paso. Y también quería agregar un poquito, nos gustó mucho el tema de enfocarnos en esa transición de jóvenes adultos y aparte que con el tema de la proyección financiera y ver todos los números nos hemos dado cuenta que esto es viable como ha sido expuesto con Agustín porque tenemos un target que en sí es el que más come snacks y el que más está desarrollando y el que verdaderamente verificamos que sí se puede realizar. Perfecto, gracias. Le pasamos la palabra al docente Marcelo Cuspe para que le haga las consultas en los directivos. Bueno, buen día a todos, felicitaciones por la exposición, vamos a dar paso al equipo CEO Positiv y vamos a pedir a Zaira que nos formule su pregunta. Buenos días a todos, desde CEO Positiv chicos los felicitamos por el lanzamiento, muy linda la ambientación que armaron todos detrás de ustedes y la pregunta que le queríamos hacer tiene que ver con la estimación de la demanda, básicamente ¿por qué no consideran realizar un filtro de clases sociales cuando mencionaron a lo largo de la presentación que apuntan a una clase media solamente? Contesto yo si les parece bien. Cuando planteamos en CIR la estimación de la demanda habíamos propuesto en CIR todo el tema de la clase media y en CIR ha sido contemplado lo que pasa es que después de cuando estábamos realizando los números se habían traspasado algunos y no estábamos tan convencidos pero en sí hubo una especie de contemplación en lo que sería la clase media. Bueno, muchas gracias por la respuesta vamos a dar paso al equipo CEO Virtual y le vamos a pedir a Lucas que nos aprecie su pregunta. Sí chicos antes que nada excelente trabajo me gustó mucho el producto y sobre todo muy acorde a la situación económica del país así que muy bueno. Lo único guarda con las tendencias vi que hablaban de la tendencia on the go por ahí eso es de hace algunos años y la tendencia en alimentos es alimentación saludable pero igualmente me gustó mucho el producto. Cuando hicieron el cálculo de los costos vi que el costo de materiales representa un 70% más o menos del costo de producción y pusieron que los proveedores tienen un bajo poder de negociación ¿cómo podrían justificar eso? Vuelvo a contestar yo también tu pregunta Lucas todo lo que tiene que ver con el tema que tiene Molino Cañuelas se autoprovee de la mayoría de lo que serían su materia prima es por eso que en sí es un gran porcentaje de lo que sería ingredientes y materia prima todo lo que es costo de producción pero es bajo el poder de proveedores porque son muy pocos los proveedores ya que son muy pocos es más el tema de ingredientes algo muy específico como la sal pero en todo lo demás nosotros nos autoproveemos entonces es por eso que es la baja de lo que sería el poder de proveedores Bien teniendo en cuenta entonces que habían respondido la pregunta no sé Marce si puedo sumar otra cosa No, luego es una sola pregunta por participante para que participen más Dale, gracias chicos muchas gracias Volvemos nuevamente entonces con SEO Hunter y le pedimos a Macarena que realice su consulta Mientras Macarena se habilita el micrófono recuerden que son preguntas la idea es no hagan comentarios ni sugerencias respecto al lanzamiento solamente permiten su pregunta y los chicos de marketing responden la pregunta que ustedes están proponiendo Bueno buenos días a todos los felicito muy buena su presentación y una vez relacionada a lo que es la estrategia de precio que Bolinos Coñuelas se suele caracterizar por ser tener precios similares a la competencia y si no les parece riesgoso poder modificar la estrategia de precio más que ustedes apuntan a una calidad alta Hola Buen día chicos me dejan contestar a mí En cuanto a la estrategia de precios como nos consultas y como estuvimos viendo también en las respuestas anteriores si bien Morino Coñuelas ofrece un producto de alta calidad y es reconocido como tal la marca tenemos la posibilidad de autoabastecernos permitiendo bajar notablemente los costos de producción y lo cual también al tener digamos este abastecimiento de materia prima que es el insumo principal para la elaboración de los productos de Arcor y nosotros abastecemos a la empresa contamos entonces con esta amplia diferencia del margen en el cual nos permite tener una notable diferencia entre el costo unitario que nosotros podemos optar para la elaboración de la materia perdón del producto en comparación con la elaboración de los productos que realiza la competencia por tal motivo nos pareció interesante ofrecer calidad y tener la posibilidad bajo este abastecimiento propio de tener un precio más bajo que los líderes vamos entonces ahora a SEO Network le pedimos a Jonathan que realices tu pregunta sí primero bueno muy buenos días a todos felicitaciones por el trabajo y nuestra producta desde el team directivo es si no consideran que el plan de comunicación planteado durante 60 meses no va un poco en contra de la demanda estacional que ustedes plantearon más adelante en el trabajo bueno en realidad no porque es un producto que es nuevo de la marca 9 de oro y necesitamos que sea conocido y esté presente en la mente de los consumidores en el plan en el plan de medios se está contemplado también la cuestión de las redes sociales y los algoritmos en donde el grupo etario en el cual nosotros apuntamos se conecta durante todo el año a diferentes horas del día por lo que eso permite la publicidad constante y por eso en el plan de medios podemos observar que pusimos 365 días del año y las 24 horas porque no tenemos determinado un horario exacto en donde nuestro grupo etario se pueda conectar si bien hay un promedio general nosotros al captar con los algoritmos apuntamos directamente a nuestro grupo etario gracias por la respuesta le pasamos la palabra a Marcelo para que vuelva a hacer las consultas a sus equipos muy bien vamos a pasar al equipo SEO Positiv le vamos a pedir a Diego que nos formule su pregunta por favor buenos días primero los quiero felicitar por el lanzamiento muy bueno gracias y les quiero consultar si no piensan que indicar que el sabor al ser original puede llegar a confundir a los posibles clientes que no conocen la marca esto teniendo en cuenta que no es el primer que es el primer sabor que está lanzando el mercado chicos si me permiten la respondo yo ok dale en cuanto al sabor original consideramos que digamos si bien cada producto que está dentro del segmento de lo que es galletitas snack tiene una diferenciación o una propuesta de valor con sabores diferentes como jamón jamón y queso pizza por ejemplo con un líder como saladix por ejemplo también vemos que lo que es la marca Rex no cuenta y también tiene un sabor original y es un líder del mercado entonces también estamos apuntando a mantenernos dentro de lo que proponen los líderes del mercado conociendo que el sabor original hace referencia a una galletita que cuenta con un mínimo porcentaje de queso por eso no la calificamos como sabor queso en sí porque el margen del porcentaje digamos del producto es mínimo muchas gracias chicos no por nada pero bien Marce muchas gracias por las preguntas a todos le pasamos nuevamente la palabra a marketing en esto le estás por ahí si genial bueno mientras hacemos el cierre aviso a la gente de dirección que vaya ingresando dentro de los enlaces y haciendo la votación pertinente y yo ya me silencio perfecto bueno agradecemos la participación de de todos el curso tenemos 98 personas ahí Gabriel ah ahí está de todos los que están viendo la presentación y felicitamos a marketing Gabriel querés comentar algo sobre la presentación gracias Néstor muchas gracias bueno excelente a todos increíble segundo a segundo el cumplimiento de los tiempos creo que se ahorraron dos minutos que fue los que yo consumí de más de los cinco previstos así que brillante por supuesto la presentación del equipo excelente la forma en que lo hicieron es marketing muy bien la coordinación y las preguntas de los chicos de dirección es muy difícil en pocos minutos poder hacer una evaluación así que yo voy a hablar en términos generales ¿no? pero antes de eso fundamentalmente me gustaría hacer preguntas pero quédense tranquilos son preguntas muy 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 lindas que tienen que ver con la experiencia o sea muy breve porque tenemos poquito tiempo pero un poco ¿cómo nació la idea? cualquiera puede responder a ningún problema la idea surge hace un par de meses incluso antes de arrancar la cursada junto con el día en que nos encontramos a armar lo que era el nombre del grandísimo de la idea constantemente teniendo en cuenta que dentro del grupo hay dos personas uno es Ismael que trabaja dentro de la empresa Molinos Cañuelos la otra persona soy yo que si bien no trabajo dentro de la organización tengo muchos familiares que sí entonces desde el minuto uno sabíamos que íbamos a lanzar algo dentro de Molinos Cañuelos y así investigando un poco el mercado y la empresa llegamos a 9 de oro y a SNAC dándonos cuenta de que había una necesidad que no estaba cubierta gracias ¿cómo fue la experiencia del trabajo? cualquiera chicos sí voy yo en sí la experiencia fue muy fructífera hemos aprendido un montón hemos aprendido a trabajar en equipo a respetarnos los temas a cada uno poder dividirnos bien es una experiencia completamente nueva porque la verdad que en sí ninguno de nosotros había hecho una actividad semejante y la verdad que pensar todo de cero una extensión de marca en sí no es algo fácil porque tenés que volver y tenés que innovar sobre lo que uno conoce así que la verdad que fue algo desafiante pero fue muy lindo y la verdad que es lo que siento y estoy segura que todos los integrantes del grupo no nos vamos a olvidar gracias Carolina si aprendieron cómo fue el proceso de aprendizaje qué consideran que aprendieron yo creo que pudimos aplicar mucho de los conceptos estudiados durante todo el cuatrimestre y también creando que fue lo más importante en este trabajo pero creo que pudimos aplicar todos los conceptos en cada una de las partes de claro en relación ¿cómo? perdón Maylán y se entendía ah que pudieron entender todo sí un poco era eso como ese es un trabajo que si bien todo trabajo tiene algo de integración entiendo que este es el que junto con el de estrategia que más lo integra pero este además tiene mucha ejecución ¿no? entonces era eso que un poco para continuar si pudieron relacionar con todo y cuando digo todo no estoy diciendo solamente marketing sino toda la carrera ¿no? yo para que tengan una idea ustedes tienen 38 materias imagínense en una pirámide la puntita de la pirámide se llama dirección general después trazan así la dividen en dos y se llama planeamiento de relación de proyectos y marketing digo esto porque por ahí muchos de ustedes claro a la hora de anotarse no son conscientes pero marketing la van a aprovechar mucho más si la dejan para las últimas tres o cuatro materias no habría que hacerla antes porque uno ya necesita de todo es la punta de la pirámide hace muchos años la gente se recibía con marketing porque tal vez dirección general no estaba enfocada como la tenemos ahora pero para que tengan el realce de por qué es muy importante la integración ¿no? entonces bueno ¿pudieron integrar todo? ¿sienten eso? sí incluso también la parte financiera que fue interesante claro no es fundamental es fundamental o sea cursar marketing sin tener administración financiera te falta una pata tremenda tremenda se dan cuenta y para precios por ejemplo costos cursar la materia por ejemplo costos y control de gestión o sea lo que es costo para toma de decisiones es fundamental es fundamental porque si no les queda ¿cómo? está todo relacionado y si mueves algo tenés que modificar un costo y subir bajar está todo muy mirá la carrera es integradora dirección general integra todo la segunda área de la compañía más integradora es marketing es casi una dirección general entonces por eso es esto y después cuando uno tiene que desarrollar un negocio también tiene que integrar y eso es el tema de digamos vinculado entre el desarrollo de negocio está vinculado entre marketing y planeamiento por eso esa trilogía de esas tres materias por algo son las tres materias de mayor peso relativo que van a tener en la carrera sin dejar de reconocer que las otras son importantes pero esas tres te definen lo van a ver con administración financiera con recursos humanos que son claves pero en lo instrumental pero en la ejecución por eso estos trabajos son desafiantes después van a tener las PPS pero realmente esta no es una PPS la práctica profesional supervisada pero ya les diría que es prácticamente una práctica profesional supervisada que realmente no la incluimos como práctica profesional supervisada porque tenemos que incluir en dos materias hacerla en tres y cargarla en marketing iba a ser demasiado para una materia que ya tiene una carga extraordinaria y realmente lo voy a personalizar porque me tocó a mí la responsabilidad de la decisión pensé que marketing ya era una plataforma para las PPS para cuando tengan que hacer las PPS no sea algo nuevo sino que ya estén preparados y bueno la última ¿les gustó el trabajo? así muy rápido Sí, estamos súper contentos y conformes con el producto que lanzamos como comentaron mis compañeros fue una construcción a lo largo de antes de empezar el cuatrimestre fue una cosa que venimos pensando y lo que es el armado en sí del trabajo fue una experiencia buena que nos dejó estamos conformes y contentos con la experiencia que vivimos Bueno, muchas gracias Sé que también que hay algunos contadores que sé que esto le viene muy bien y también han aportado mucho porque por ahí ellos sí se dan cuenta de la importancia de ver por ejemplo los conceptos de administración financiera los conceptos de un cuadro de resultados los conceptos de un cash flow y bueno siempre el aporte de un contador es muy muy importante por eso cuando no hay el aporte del contador es casi imprescindible haber cursado administración financiera costos y gestión que son materias comunes pero siempre es bueno porque en la práctica obviamente si bien nosotros lo conocemos siempre es el departamento de finanzas el que nos suministra mejor los números porque en definitiva lo va a ser muy fino para ver un cash flow para ver un proyecto de inversión para ver un cuadro de resultados y para obviamente el cálculo de costos pero como verán es muy interesante obviamente es imposible siempre que nos pasa con la dinámica de las preguntas que quisiéramos hacer muchas en este caso hicimos la misma cantidad pero tal vez no hubo la posibilidad de que todos participen tanto porque obviamente no quisimos extender la jornada tomamos el mismo tiempo que tomamos el cuatrimestre anterior y hay más alumnos así que bueno por ejemplo escuché que Lucas quería seguir preguntando Verónica le dijo no porque bueno obviamente queremos que participen todos y no es posible y tampoco es posible digamos trabajar en cantidad pero como todos ven no importa si uno participa 10 veces y otro 0 lo importante es que todos puedan participar y en general buscamos que todos puedan participar aunque sea buscan una o dos preguntas y básicamente lo que interesa ahí más allá de que obviamente son preguntas reales del caso es la experiencia profesional ¿no? esto es una jornada porque más allá del lanzamiento lo redefinimos como una jornada intercátedra de simulación de práctica de experiencia profesional una experiencia profesional donde alguien está presentando un trabajo y los entre comillas jefes están evaluando ese trabajo y hay preguntas esto es muy habitual en la práctica de las organizaciones fundamentalmente en la práctica del marketing ¿no? así que eso es lo interesante y después bueno claro después van a tener workshop donde van a poder analizar en profundidad simplemente hay miles de cosas para ver y había que ir más en detalle yo tomé algunas tres o cuatro por ejemplo siempre está la pregunta con respecto a la edad yo creo que lo que ustedes toman de edad es la edad de comunicación se supone que el producto después se va a vender un poco más lo va a comprar un nene de 14 años y lo va a comprar alguien de 33 que va caminando por la calle yo entendí que lo que ustedes quieren es comunicar a ese target y es una pregunta que siempre pasa yo creo que hay un target de comunicación y después a partir de ahí el comprador si se extiende más pero bueno no quiero entrar en profundidad porque no hay tiempo después bueno también una pregunta comunicación masiva TV y demás y bueno por lo que yo veo no daría para hacer una comunicación de ese estilo fuertemente por razones de recursos y la compañía no es una compañía que está masivamente trabajando en lo que es los medios como la televisión y la radio esto no quiere decir que no se puede hacer pero tal vez a futuro después la estrategia de precio bueno muy lindo el análisis a mi me pareció que puede ir un poquito más arriba el precio el precio es una variable que genera ingresos y les va a dar posibilidad de crecer y hay un margencito de precio para ir más arriba pero me pareció muy lindo el análisis y tampoco quiero entrar y dar fino y después bueno sé que hay gente que trabaja en la empresa Molino Cañuelas es una empresa que hace mucho tiempo siempre vienen lanzando productos pero me acuerdo de la primera época yo decía tienen que lanzar productos porque no tenían marca eran harinas hacían análisis estrategias que yo iba hablando hace 10, 15 años y se ve se ve la voluntad de la compañía tiene un recorrido yo tengo un gran cariño por esta compañía porque es una compañía argentina una compañía de la zona mucha gente trabaja en esta compañía yo creo que es una compañía que tiene un futuro enorme enorme tiene un potencial de transformarse en un pequeño arco o por qué no decir en un arco le falta un recorrido de marketing tiene un potencial le faltan 10 años de marketing como mínimo pero está ojalá que se desarrolle por el bien de todos necesitamos muchos Molinos Cañuelas como necesitamos muchos Arcor en la República Argentina que le den valor agregado a los productos productos de calidad y a un precio muy accesible con muy buenas presentaciones en una compañía que yo quiero mucho así que transmítanle en esto si alguien trabaja en la compañía y a los directivos siempre le abrimos las puertas de equipos de compañías que la verdad que es excelente y fundamentalmente bueno no voy a a demorar mucho un minutito Néstor ya pero bueno para quien trabaja en Molinos fue buena la experiencia creo Ismael ¿no? hola profe yo trabajo en Molinos sí a mí particularmente me gustó mucho la experiencia como comentaron también los chicos fue interesante poder ahondar desde la práctica todo lo que venimos aprendiendo durante la cursada y me pareció también interesante a mí desde la compañía poder haber abordado varios sectores para recaudar la información necesaria para poder llevarlo a lo más real posible el proyecto ¿en qué área trabajás? yo estoy en el área de cuentas a pagar ah bueno pero esto te habrá servido para entender mucho más un montón de cosas sí 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 incluso hay muchos ex alumnos que son graduados de la casa y bueno me dieron una mano grande porque saben lo que conlleva el trabajo me ayudaron mucho a conseguir la información ah qué bueno qué bueno ya te dijeron uy para los de marketing tenés que hacer eso bueno no después también no sé dijeron que alguien más trabajaba la familia pero estamos justitos no sé si quieren decir algo si no los felicito y ya pasaríamos al ¿querés decir algo vos? Andrea bueno simplemente felicitaciones y bueno para vamos hasta el próximo lanzamiento después al final del día volvemos a vernos todos gracias Néstor sigamos muchas gracias felicitaciones muchas gracias porque ayer tuvieron la gentileza de no importan no tienen por qué hacerlo pero bueno tengo aquí todo lo que trajeron es un presente de nada más muchas gracias no tienen por qué molestarse pero se valora mucho muchas gracias chau chau máximo chau a todo el equipo chau 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 Carolina Andrea bueno Ismael Karen estamos por ahí Brenda la otra Carolina Andrea bueno nos vemos chau chau gracias felicitaciones aguarden que voy a cortar este video comenzamos el segundo y chau 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 Gracias.